la renovación de vinicius un poquito más cerca arrancamos qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a otro vídeo de madridismo al día tv vamos a hablar un poco de las renovaciones no de cómo está la situación de algunos futbolistas en los próximos días iremos dando capítulo y cuenta de cómo están las renovaciones de algunos jugadores primordiales y claves del real madrid y en este caso comenzamos con la reno de vinicius júnior que ha sido uno de los temas propios en este sentido en el real madrid en las últimas semanas e incluso incluso meses finales de la temporada bueno ya habéis visto el artículo que a mí me ha parecido el más detallado y el más conciso respecto al futuro de vinicius con la renovación por parte de mario cortegana en marca coincidiendo en que efectivamente el real madrid había hecho una propuesta hasta 2028 que se había desestimado por parte de él y de su entorno considerándolo demasiado largo tener en cuenta que vinicius ya tiene contrato hasta 2024 aquí la cuestión primordial era mejorar en la situación salarial que era uno de los cuatro jugadores de la plantilla que menos cobraba evidentemente estaba en la situación salarial con la cual aterrizó desde brasil en españa y lógicamente pues su salario ya con respecto a su fútbol nada tiene que ver entonces lo que el madrid había propuesto era 2028 finalmente va a ser una ampliación contractual hasta 2026 o 2027 vamos a ver si es 26 o 27 pero seguro una de estas dos uno de estos dos años tal y como describe mario y luego la subida salarial que va a ser muy importante en torno a los 10 millones de euros se está hablando es decir que ya estaría en el tope en el máximo prácticamente salarial obviamente el futbolista que ahora mismo más cobra ese de nasar pero por ahí se encuentran varios futbolistas importantes más o menos en esas cuantías como son karim benzema luka modrich o el propio david david alabanza que un salario acorde desde mi punto de vista a lo que es actualmente vinicius júnior en el real madrid una de las grandes estrellas del equipo jugador primordial y sobre todo chicos esto lo entendemos todos tiene mucho que ver con respecto a los clubes estado y equipos que realmente van a ir con absolutamente todo para intentarse hacer con los servicios de viní por lo que hay que trabajar en intentar pues adecuar la situación de vinicius en todos los aspectos incluyendo también por supuesto el contractual o sea que es una operación totalmente inteligente por parte del club donde te adelantas a una situación futura que pueda haber y donde satisfaces de alguna manera también el tema del salario que estaba pues entre los cuatro salarios más bajos no creo que solo luni ni vallejo esta temporada eran los jugadores que menos cobraban aparte de a parte de vinicius ya hablaremos también de rodrigo y de militao es decir que está ahí el real madrid a tope trabajando las renovaciones o mejoras contractuales mejor dicho de rodrigo y de militao vamos a ver qué es lo que ocurre con asensio que cada día tiene más cara de cara de venta se está hablando de que está exigiendo una serie de monumentos que el club que el real madrid no va a llegar a ellos entonces bueno esto tiene pinta de que más tarde más temprano pero tiene pinta que va a ser una venta del real madrid de querer sacar dinero sabiendo que el futbolista ha cambiado de agente y que el futbolista está pidiendo a lo mejor unas cantidades que en el club se entiende que no que no que no van a acontecer en cuanto al contrato se refiere así que nada chicos lo dicho vinicius jr que ya tiene su mejora contractual un poquito más cerca y en el momento que se haga oficial pues nosotros aquí en el canal lo comentaremos así que como siempre dejarme vuestra opinión en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo chao chao